hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de photoshop bien ahora vamos a ver cómo funcionan los distintos elementos de la selección porque al final esto también es fundamental junto con los pinceles es de lo más importante que tiene el programa como hemos visto los otros capítulos si le das la tecla l se nos activa la herramienta de lazo que tenemos dos opciones si pulsamos vemos la herramienta de lazo que es como un dibujo libre en el que tú puedes a mano alzada hacer un trazo o la herramienta de lazo poligonal que es la que hemos utilizado antes con líneas rectas para seleccionar el dibujo completo si ahora quiero de seleccionar toda esta área si pulso la tecla control de me quita la selección además tenemos la forma de selección en modo rectangular y la forma de selección en modo circular dominar esto es básico para el tema de las formas te voy a enseñar un par de atajos que nos van a ir muy bien para poder hacer figuras y de esta forma no salinos de la capa imagínate que quieres pintar el área de la oreja pues podrías empezar a dibujarla así con el lazo y aunque no llegará al contorno si presionó la tecla shift puedo ir añadiendo áreas a la selección vamos a hacerlo con un documento en blanco para que quede un poco más claro yo puedo hacer aquí una figura con la selección y si presionó la tecla shift puedo ir agregando formas a esa selección al igual que si presionó la tecla alt puedo restar a la selección control de para eliminar la selección imagínate que quieres hacer por ejemplo una hoja pues como no queda bien de entrada pues puedes ir retocando la eliminando las zonas que no quieras y una vez que la tienes si pulsas voy a seleccionar primero un color vamos a poner por ejemplo el color negro si ahora pulso el botón derecho del ratón tenemos la opción de rellenar color frontal se refiere al color que tiene seleccionado en primera posición aquí ahora le puedo bajar la opacidad y ahora podría empezar a dibujar en la hoja y no me saldría por mucho que esté pintando en la parte de fuera no me saldría en el caso de que quiera volver a pintar por la parte de fuera control de y ahora ya puedo pintar fuera otra cosa muy interesante del modo de la selección es que si tenemos en esta capa en una capa suelta lo que sería el dibujo de la hoja la silueta podéis ver que si lo oculto sólo está la marca de la de la hoja la silueta vaya si pulsamos este botón de aquí lo que hace es bloquear nos los píxeles transparentes es decir si ahora marcó esta opción de aquí yo puedo empezar a pintar en la hoja sin salirme cuando desmarco esta opción ya me deja seguir dibujando esto va muy útil cuando por capas estás haciendo un personaje o un dibujo bastante complejo con muchos elementos y simplemente pulsando esto ya tienes las áreas seleccionadas si ahora seguimos con la herramienta lazo pues podríamos ir dándole algo de forma si nos interesará control de para quitar la selección y en un momento podemos hacer elementos súper sencillos y fáciles de dibujar ahora podríamos ir haciendo cada parte del personaje en una capa distinta y al marcar las áreas con esta función en un momento puedes hacer todos los detalles el delineado sin necesidad de salirte ni tener que ir manteniendo el pulso por si acaso ni nada súper sencillo y súper rápido la verdad que con esto si aprendes a dominar la herramienta de lazo con lo que te comentaba los atajos de teclado de alt y de shift además de este botón para bloquear los píxeles tu velocidad para hacer ilustraciones digitales aumentará muchísimo además nos queda esta bonita varita mágica que está por aquí que la veremos más adelante y podemos hacer también virguerías así que espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente capítulo chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto